No es la lluvia Cusuran secretos que traen la brisa Eres mía, nada más Pero tanta belleza no me es suficiente Aunque estés conmigo mi vida Siempre te siento ausente Me sigue pareciendo frío Nuestro amor pareciendo frío Tu corazón Me sigue pareciendo frío Nuestro amor pareciendo frío Que por tu amor No existe luna que brille en la oscuridad No, no, no Como brillan tus labios cuando me besas De noche Y me susuran secretos que traen la brisa Traen la brisa Eres mía, nada más Pero tanto cariño no me es suficiente Tengo Aunque estés conmigo mi vida Siempre te siento ausente Y me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Tu corazón Me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío Y me sigue pareciendo frío Nuestro amor Pareciendo frío, tu corazón Me sigue pareciendo frío, nuestro amor Pareciendo frío, y me sigue pareciendo frío Me sigue pareciendo frío Y me sigue pareciendo frío, nuestro amor Pareciendo frío, tu corazón Me sigue pareciendo frío, nuestro amor Pareciendo frío, que confusión